¡Suscríbete al canal! Estaba acabando la otra, así que va a quedar... Va a quedar perfecto, gente. ¿Dónde estoy yo? Ok, ya vi dónde estoy. Let's go. Let's fucking go. Me imagino que te avisará. Quiero pensar que te avisará. Digo, el mapa no hay que conocerlo mucho. Es la ventaja de este, que ya tenemos... Pues idea de cómo es. Ah, ok. El viento y las tormentas no están todo el tiempo. Ok. Ya decía yo, iba a ser una super jalada. Uy. Vengo recién terminando de instalar la actualización, así que ando medio frío. Dale, cojanse ese, men. Vientos, sentimientos. Bien. Déjenme decirles que me gusta. Este mapa es uno de mis favoritos de Gears 4. Mucha gente se queja porque el repollo... Yo sé, no es muy chido que hagan repollo. Igual pudieron haber hecho esto con un mapa... Pues no nuevo, porque ya veo que les cuesta trabajo sacar mapas nuevos. Pero mínimo sí con un mapa que no estuviera en Gears of War 4, ¿no? A lo mejor meter en otro mapa lo de las Wimplers hubiera estado chido. Pero por lo pronto, gente, vamos a ver este show. Wow, 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 wow. Y empieza el desmadre de las... ¡Oh, todo se mueve! ¡Jesucristo! Y está todo como rojizo, o sea, sí está medio cabrón ver aquí. Suena muy fuerte, de hecho, la tormenta. ¿Cómo vamos a...? Hue... Y yo dije, huevos, ¿cómo se murió? Bueno, pues vamos a ver. Esperemos no morir. No sé cuánto durará. ¡No! Pegaron una granada. No sé cuánto durará lo que viene siendo la... Pues la tormenta ya se calmó. Dura por ratitos, entonces no es... Pero espero si salga bastante en la partida, ¿no? Para que sea más dinámico e interesante. No... No... Que no sea en plan avalancha, ¿no? Que caiga una vez y ya. Ay, no, vi un poco tarde esa. Vamos bastante bien. Nada más hay que terminar de ponernos las pilas. Voy a llegarles por atrás. Ay, si no me hubieran dado el sniperazo. Ah, sí lo mataba. ¿Qué pasa con el equipo? Un vato lleva uno, güey. Ni ha capturado. Let's fucking go. Vamos a intentar ganar, gente. Porque me puse mi bounty de victoria. Y ya saben que si no hay victoria, no hay créditos. Y con esos nuevos packs se van a venir. Güey, me está empujando la maldita... O sea... ¡Wey! ¡No! Yo fui impésimo en esta parte. Gente, no sé si lo alcanzan a ver, pero a mí me cuesta trabajo moverme. Vean cómo me empuja. ¡Ay! Oye, esa madre cae de propósito donde... Vamos a desfintar, vamos a desfintar. ¡Shit, shit, shit, shit! ¡No! Bien, matalo, matalo. Agárralo rápido, güey. Para que no pinte. Sí te hace un pedote, ¿eh? Sí te mueve el tapete, la... Ahora sí, como quien dice te mueve el tapete. Te jode, güey. La tormenta, me gusta, gente. Estos mapas son los que yo quería. Yo desde que salió Guild Software 4 les dije. Pueden ver videos anteriores para que vean que no miento. ¡Ese, men! Dije que hubiera sido muy interesante si hubieran metido los Wind Flares en el multijugador. ¡Ay, gracias por ayudarme! ¡Ay, no! ¡Ah, huevo, brother! ¡Párame! ¡No, no! ¡Mueve tu culo! ¡Mueve tu culo, brother! Me para, pero... Me para, pero me estorba. ¡Uy, cabrón! ¡Chiniga! A ver, vato. Decídete, ¿no? ¿Quién tira esa granada? Y empezó de nuevo esto. ¡No! ¡Wey! ¡Ese, güey! ¡Ah, sí se murió! Te iba a decirle, ¡Cayun! ¡Oye, aquí tienes que estar pendiente que no te caiga! ¡Ah! ¡Valió madre! ¡Uy, se murieron dos! Oye, es que estando en la colina en Rey de la Colina o sea, pinches rayas te lo tiran en la fucking colina, güey. ¡Está marcado, joven! ¡Está marcado! ¡No, fragmentación! ¡No, fragmentación! ¡No, fuck! ¡No, mames! ¿Cuánto bajas de hasta ahí? ¡No te pongas donde yo, güey! ¡Ay, qué pedo, güey! Se hubiera puesto en el otro puto lado. Solo nos estorbamos los dos y nadie hizo nada. Bien, vamos bien, gente. Estamos a nada de ganar. Y un vato ya está en el siguiente punto. Solo que vámonos por la casita. Porque si no la tormenta nos va a empujar bien, cabrón. Yo pusheo, yo pusheo. ¡Huevos! ¡Ah, no mames! Tienen esa mamada. ¡Que no despinten! ¡Macho, mi equipo es de papel! Habían como cuatro allá y no pudieron con un maldito karma y no seas mamón. Vamos, vamos. Sí se puede. Nos faltan siete puntitos. ¡No, no, 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 no! ¡A mí! Güey, ¿cómo me derribo? ¡Ah, ese puto trae enforcer, güey! ¡Qué jodato! Estoy pensando si vender ese punto... Es que es muy pronto. Si alguien pueda despintarlo estaría... Porque este güey ya estaba... se estaba predisponiendo. El siguiente punto es aquí. Va a llegar por atrás. Lo escucho. Güey, anticípense al puto juego. Voy a pintar derribado, ni pedo. Güey, ¿cómo...? Son unos pendejos los de mi equipo, güey. Es increíble. O sea, ni fueron a pelear. Yo dije, pues mínimo vamos a aguantar todos acá. Pero ni así, güey. ¡Ay! Bueno, lo bueno de estos rayos es que... mata a los campers. ¡Huevos, cabrón! O sea, si te quedas parado como que... Como que reconoce un poco dónde estás parado y te chinga. Bien, equipo, bien. Bien, equipo, bien. ¡Oh, mames! Sí. Casi, 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 casi perdemos. Bueno, la verdad estuvimos tan cerca, pero se apendejaban mucho, güey. Gente, no, no, tienen que probarlo. O sea, les prometo que se van a divertir en este mapa. Yo entiendo que es repollo, yo entiendo que se la mamaron, que es un refrito de reciente el juego y así, pero... Pero vale la pena que lo pongan. Así que, pues, bueno, gente, espero les haya gustado el gameplay. No se olviden de dejar su like, un comentario sobre qué les pareció. No se olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el gameplay de... Raven Derivado. ¡Chao! Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal y si ya estás suscrito no te olvides de picarle a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un video. ¡Gracias!